Para simplificar esto, primero vamos a descomponer el número que está dentro, o sea el 344. Primero vemos si es que tiene mitad. ¿Tiene mitad? Sí o no. Para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par. Acá, por ejemplo, este número termina en una cifra par, así que sí tiene mitad. 344, entonces lo dividimos entre 2 y sale 172. Termina en una cifra par, así que todavía tiene mitad. 172 entre 2 sería 86. ¿Todavía tiene mitad? Sí, la mitad sería 43. ¿43 tiene mitad? No, porque ahora termina en una cifra impar. ¿Tendrá tercia, quinta, etcétera? Sí o no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 43 es un número primo. Y siempre que es un número primo, se coloca el mismo número por acá y acá de frente a 1, porque 43 entre 43 es 1. ¿Cómo reconocemos que es primo? Por ejemplo, los que están por acá son números primos. Pero todavía hay más. Los demás números primos te los dejo ahí abajo en la descripción. Están los números primos creo que del 1 hasta el 100 y también está 43. Así que, por acá viene la raíz y por acá vamos a agrupar de 2 en 2, pero que sean números iguales. Aquí hay dos números iguales y ya no hay otros dos números iguales. Así que, acá ponemos el número 2 que aparece ahí. ¿Cuántas veces aparece? Uno, dos, dos veces. Ese dos veces acá arriba. Ahora por acá vienen los que están aquí aparte. 2 por 43 que sería 86. O sea, los que están aparte se multiplican de frente. Siempre el exponente 2 se va con la raíz, así que queda solamente este 2. Baja la raíz y listo, ya sería el resultado. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.